Eh, chalaos y chalás. Pues sí, lo admito, la cagué o cabube. Parece un capricho. La Real Academia de la Lengua Española no le gusta mucho esta versión de cabube. La C con la A hace za, con la E hace c, con la I hace si, con la O hace zo, con la U hace zu. Pero no entiendo por qué, los dos verbos son de la primera conjugación irregulares. Si la C con la I hace si, y la Z con la I también hace si, una de las dos está de más, padre. Eso, cuéntaselo a los académicos. Cosas del lenguaje. Cosas de la gramática. En fin, que me voy. Pues sí, la cagué a base de bien. Intento sacar un vídeo cada semana, porque sé que tengo una legión de mil seguidores ávidos de contenido nuevo, que lo esperan como agua de mayo, y claro, no quiero decepcionaros. Así que, ahora mismo estoy haciendo copias de seguridad como un loco. Tengo discos, discos duros por todas partes. Una cosa con Google Drive que ya os contaré con más detalle. Con todo el trajín de las copias de seguridad, pues claro, tengo que ir pasando de un disco a otro. Y yo tengo este disco SSD, que es en el que hago, edito los vídeos del canal. Aquí tengo todos los vídeos. Y luego tengo este otro, que iba a usar como disco puente. Y con esta gran habilidad e inteligencia que me caracteriza... Y, um... That's why I believe I deserve the Nobel Prize. En lugar de formatear el disco puente, he formateado el disco de los vídeos del canal. ¿Qué pasó? Me engorilé. Se me fue la pera. Total, que ahora estoy intentando... Estoy intentando recuperar los datos de este disco. ¿Qué va a contar?